Bienvenidas y bienvenidos a su canal. El día de hoy voy a medir con ustedes la hidratación de cada uno de estos productos de Pons. Esta seguramente de Pons, la de tarro blanco, ya la conocen desde hace muchos años que la usan la bisabuela, la abuelita, la mamá. Y bueno, la diferencia rápida entre uno y otro es que esta es una textura en gel y esta es una textura en crema. Y estos que son geles son un tanto más recientes, de unos años para acá. Y una diferencia rápida de quién debería utilizar uno u otro es el tipo de piel que tiene cada quien. Estas que son texturas en geles son más amigables para pieles que son mixtas y grasas. Y estas que son texturas en cremas son más ideales para pieles extra secas y secas, incluso pieles normales. En pantalla van a estar viendo la diferencia entre una y otra textura. La más visible es que una es una crema que es bastante más densa que el gel que es más ligero. Y además de esto, la textura que deja en la piel también es bastante diferente. Como les decía, el gel es más indicado para pieles mixtas y grasas. Suele absorber más rápido y no dejar una textura grasa. A diferencia de las cremas que vienen más con petrolatos, suelen dejar un acabado más brilloso. Y que además a pieles mixtas y grasas puede generarles algunos brotes. Voy a probar de este lado el gel y de este lado la crema. Y lo primero que voy a hacer es tomar la medición de la piel. También hay que tomar en cuenta algo importante. Que la hidratación puede ser diferente aquí y puede ser diferente acá. Entonces vamos a sacar un promedio. Y aquí podemos ver de hidratación 19.0. Es decir, está muy bajo por eso aparece en rojo. Hasta este momento me acabo de bañar con agua caliente. Lo que hace que también la piel se deshidrate. Se deshidrate y no he utilizado ningún hidratante ni absolutamente ningún producto. Y aquí podemos ver. 32.2 y 48.3. Y así lo voy a hacer de este lado. Y bueno, así es como queda. No se siente absolutamente nada grasoso. Y tampoco se ve brilloso. Pueden ver que no hay un rebote de luz. Y esta es la cantidad que voy a utilizar para el otro lado. Y primero tomo una poquita. El aroma de esta es mucho, mucho más fuerte. Característico desde hace muchos años. Lo que sí es que según recuerdo han ido cambiando con los años. Sobre todo estos últimos años por el tema del skin care. Y que las personas se preocupan quizá un poquito más por el cuidado de la piel. Han ido cambiando la fórmula. Y me parece que la han hecho un poco menos grasosa. No estoy segura, lo voy a investigar. Pero definitivamente sí hay una diferencia. Esta se siente al tacto aceitosa. Y personalmente sí siento más agradable el gel. Obviamente fuera del tema de la textura. Que la textura pues también es importante por el acabado que deja. Que puede ser grasoso. Sobre todo para pieles mixtas y grasas. Que puede ser bastante incómodo. Fuera de eso pues que lo importante es que no te vaya a generar pues alguna irritación. Algún tipo de brote que pueda ser incómodo para tu piel. Incluso en pantalla me parece que sí es un tanto visible de este lado. Como refleja sobre todo aquí en esta zona. Como refleja un poco más este rebote de luz que de este lado. Me muevo aquí un poco para que puedan ver estas diferencias. También para checar el tema de la hidratación o humectación. Vamos a checar el puntaje inicial contra el final de cada uno por separado. Ahí está 39.4. No superó los 40. Entonces vamos a ver qué tal de este lado. Y aquí pueden ver el puntaje. Ahorita en edición voy a estar sacando la diferencia de puntos. Pero si no me equivoco son poquitos. Es decir no subió tanto. Y si no más recuerdo de las que más sube en hidratación. Ha sido la de neutrógena. La de 3 en 1. Aquí les dejo foto. Esa es de las que más recuerdo que hidrata. Así como el suero de neutrógena. Que también lo llegué a utilizar bastante. Que es este. Bueno ese es un suero como tal. Por lo cual hidrata como un poco más que un gel probablemente. Pero bueno esta crema que les menciono. Esta si recuerdo que sube mucho la hidratación. Y también la de neutrógena de tarro azul. También esa recuerdo que sube mucho. Incluso la de Garnier. La que es el gel de vitamina C. También ese recuerdo que su puntuación sube mucho más. Y bueno voy a aplicar bloqueador solar. Sin color. Y bueno se me acabó la pila. Ya solamente les iba a mostrar que me apliqué este protector solar de neutrógena. En este momento ya pasaron aproximadamente entre 3 y 4 horas. Desde que me apliqué ambas cremas. Entonces vamos a checar el tema de la hidratación con el aparatito. Y vamos a ver que tal va por acá. Vean de abajo bastante. 31.1 Y voy a repetir. Subimos un poquito más. Y vamos a ver que tal. Ahí está. Igual. Vamos a dar en otra zona. Vamos a hacerlo por aquí. Que se vean diferentes zonas. Y ahí está. En las tres mediciones aparece bastante bajo y en rojo. Y vamos a checar el otro lado. Igual voy a hacerlo en tres. Voy a repetir tres veces. Ahí está. 31.9 Es que no puedo ver el número bien porque ustedes lo ven derecho. Pero yo aquí en la grabación lo veo al revés. Tomo una vez más. Igual rojo 30.9 Igual en rojo. Y voy a utilizar nuevamente estos papeles. Lo comenzamos por acá. Esta era la de Pons. De este lado la crema, perdón. La textura en crema. Digo, para el tiempo que pasó. La verdad pensé que iba a salir un poco más. Pero. Pues es bastante tiempo. Y aparte hay que tomar en cuenta que ninguno de estos productos es seborregulador. Una cosa es que sea en gel. Que es más amigable como les decía. Con pieles mixtas y grasas. Pero este en específico no ayuda a seborregular. A diferencia por ejemplo del gel de Garnier. O el gel de L'Oreal que les voy a dejar aquí en pantalla. Esos. El de Garnier no recuerdo. El de L'Oreal que les voy a dejar aquí. Ese sí es el seborregulador. Entonces bueno. En este caso no tendría por qué regular. Pero la idea pues es también que puedan ver un poco la diferencia de estos dos. Y bueno. Aquí está. Ahí está la oleosidad del lado de Pons crema. Y me voy con el otro lado. Para emprender. Aquí está el gel. Y listo. Me hago un lado. De este lado es el gel. Y de este lado es la crema. Pero me parece que no es tanta la diferencia. Y bueno. Ya para finalizar me voy a aplicar más y más crema. Bueno gel. Voy a utilizar el gel. Pero sí voy a utilizar ahora una cantidad bastante generosa. Para saber si así hay una diferencia en el nivel de hidratación. Solamente voy a utilizar ahora el gel. Y ahí está. Voy a aplicar. Estos son una opción económica que sí pueden tomar en cuenta. Porque pues bueno. Sí cumplen su función. Y ahora sí voy a tomar. Aquí veamos. Y vean como si hay una diferencia. En la cantidad aplicada. 55.5. Entonces hay que tomar también eso en cuenta. Y bueno. Tomen en cuenta que el resultado de cada producto. Va a depender mucho de las necesidades que tenga tu piel. Porque pues entre más edad tenemos. Pues más necesitamos cuidados. Por el tema de las arrugas. Colágeno que va disminuyendo conforme más edad tenemos. Entonces bueno. Algunos otros factores que influyen. Pero específicamente hablando de las necesidades. Por ejemplo. Una persona que tiene 25 años. Y que su piel es muy muy reseca. A alguien de 35 años. Que también su piel es muy muy seca. Podrían llegar a utilizar el mismo producto. Para que su piel tenga la hidratación necesaria. Pero por otro lado. Quizá la de 25 años. Tiene acné. Y la de 35 años. Tiene rosácea. Entonces ahí ya van cambiando. Las necesidades de cada piel. Y bueno. Ambos productos cumplen. Para lo que es humectar. Hidratar. Son productos económicos. Que son de súper. Si tus necesidades de hidratación. Son más altas. Pues lo que te va a convenir más. Es obviamente. Acudir con un especialista. Para que te pueda. Indicar un producto. Que sea adecuado. Para esa necesidad. Y bien invertir en un producto. Que te pueda aportar mayor hidratación. Si eso es lo que necesitas. En el caso de que por ejemplo. Tu piel sea demasiado reseca. Por otro lado. Si tus necesidades de hidratación. Digamos que son normales. Este producto te puede servir bastante bien. Para el día al día. Por otro lado. Si tu piel es mixta. O es grasa. Y además de hidratación. Requieres también. Que te ayude a seborregular. Bueno. Valdría la pena. Invertir en productos. Que te ayuden a esto. Que también puedes encontrar. En gama económica de súper. O bien. Los productos dermatológicos. Que tienen activos. Quizá un poquito más especializados. Y que te pueden ayudar más. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya servido. Esta información. Como siempre. Consulta con un especialista. Y nos vemos en un próximo video. Bye.